Todos sabemos que Fernando Ortega Bernés, ¿sí? Tiene una doble moral, ¿sí? Prácticamente asumo mis palabras. Es un hipócrita el señor en llegar a Carmen y decir quiero a los carmelos, no hubo tráfico de influencia, cuando todos sabemos que él fue el que financió la campaña de Jorge Rosiño Labreo para traicionar a su partido. Es una reverenda hipocresía del señor gobernador. Tenemos que hacerlo entender que Carmen lo apoyó demasiado y el señor no le ha dado absolutamente nada a Carmen. Una inseguridad tremenda, asaltos, robos, secuestros y el señor dice que no pasa nada. Pero sin embargo, ¿cómo quiere el señor decir ya no más invasiones cuando está dejando afuera a los carmelitas en un programa tan importante que necesitamos que como es la vivienda? Esta gente lo que te pide es dónde vivir. Dónde vivir es todo lo que te pide, que no se lo regales. Con respecto a lo que significa la molestia de ustedes con respecto al restito de las pilas, presenten una denuncia para que se investigue si hubo irregularidades o malos manejos. Háganlo. Yo estoy absolutamente convencido que una investigación puede poner las cosas en su lugar. Estamos hablando de casi de 100 millones de pesos, el valor catatral de ese predio. Es lo que estima usted. Entonces, señor gobernador, yo me preocupo ahorita más porque usted dice, ese predio se lo vende la CODESP. Y si hay una investigación, pues está raro que la primera autoridad del Estado no sepa que ese predio, desde el 2001, fue dado como dato a Campeche, al gobierno. Lo que está en comodato no se puede vender, no se puede enajenar. ¿Y cómo es que se lo vendieron, señor gobernador? Pues seguramente tienes información inexacta, porque lo que no es de uno no se puede vender. Presenta las denuncias para que se investigue eso y todo lo que tú consideres. Y aporta el acta de cabildo y aporta todo lo que tengas que aportar transparentemente. Con toda razón, además. Y en segundo lugar, mañana eres recepcionado a las 10 de la mañana en CODESP para recibir los planteamientos de necesidades. ¿Estás de acuerdo, vecino, la comisión que vino? La propuesta del señor gobernador, que mañana les van a recibir en la CODESP para el planteamiento. 10 de la mañana. Y lo peor que puede suceder es que yo deje encaminado a través de un programa para la búsqueda de esa aspiración que tiene la gente, que es su vivienda. ¡Gracias! ¡Gracias!